Buenos días chicas, son las 7 de la mañana y tengo que levantarme ya porque si no llego tarda el trabajo, pero he pensado que hoy os voy a llevar conmigo para que veáis como es mi día a día. Me estoy pintando un poquito porque vaya cara de mía. Por cierto, tengo que hablar de un iluminador de Bourjois que me mandaron el otro día, es un corrector iluminador de 24 horas y me está gustando un montón, así que a ver si en el próximo vídeo que haga o en el blog si hago un post de maquillaje, os hablo un poquito de él porque está bastante bien. Anoche me dejé la ropa preparada, cosa que la verdad es que no suelo hacer nunca, pero bueno, así lo tengo mucho más fácil y voy a estrenar este kimono que me compré en las rebajas de Zara. Pues ya estoy arreglada y ahora me voy a hacer el desayuno, pero en casa me suelo hacer algo ligerito, algo un poco más rápido y luego en el trabajo, sobre las 11 o así, vuelvo a desayunar. Pues este es el desayuno que me voy a tomar, que es un vasito de leche con fresa y cereales wet a bit, que son esos que os enseñé en el vídeo de mis cosas favoritas, son esos. Y para desayunar en el trabajo me voy a llevar una empanadilla de pistos, un poquito de queso blanco y nueces. ¡Ya nos vamos! Hace bastante fresquete, la verdad, pero yo con que no llego allá, tengo bastante. Vamos para el metro y en un ratito estamos en el trabajo. ¡Ay, mi metro! ¿Qué se me va? ¿Qué se? ¡Ay, qué se me va el metro! ¿Cachila mal? Y luego el metro loco viejo. En el metro tardo una media hora o así en el trabajo, según lo que tardan los trenes, pero más o menos, son media hora, 35 minutos, a ver. ¡Uuuh! ¿Qué os quedo haciendo hoy, no? Pues ya me he bajado el tren, pero ahora me tengo que ir al de enfrente y ya está aquí, así que a ver si llego prontito. Este sitio bonito, bonito no es. Está un poquito descampado, es tipo polígono, ¿no? Pero bueno, hay un centro comercial, suele haber gente y tampoco está tan mal. Podría ser peor. ¡Uy, qué frío! Llevo las manos, hoy se me han olvidado los guantes. Y las tengo laditas. ¡Qué ganas tengo de llegar! Me va a salir de un lado, que hace un calorazo. ¡Que te mueres! Pues ya llegamos. Aquí es donde muchas veces me hago las fotos de los luz diarios. Seguro que ya os suena a este sitio a muchas de vosotras, ¿verdad? Pues ya hemos llegado y me voy a mi sitio. Y aquí están mis compis, buenos días. Buenos días. Hola. Todavía falta mucha gente, ya veis muchos sitios vacíos, pero en un ratito se llena esto. Ella es Irene, Irene di hola. Hola, ¿qué tal? Y aquí tenemos a Jude. Buenas. Y aquí me siento yo. A trabajar. Y ahí llega Domingo. Hola, Domingo. Y viene Sara. Hola, Sara. Ya son las 11, así que voy a desayunar con panadillas. Y os voy a enseñar ahora el plató, que es donde grabamos muchos de los vídeos que hacemos, aunque a veces también lo hacemos en la calle. Y aquí tengo a mi compi, Martín, que está haciendo algo. Hola, ¿qué haces? Pues aquí hacen unas capturas de este guión. Ah, muy bien. Unas capturitas de pantalla, pues para que vean los vídeos de los móviles en nuestro canal. Claro que sí. Yo voy a enseñar un poquito el plató, que está desordenado, pero bueno, pues como veis tenemos un poco de todo, focos, cámaras, trípodes, vamos, lo típico. ¡Suscríbete al canal! Ya es la hora de comer y hoy es miércoles. Todos los miércoles comemos fuera. El resto del día sí que comemos en el comedor del trabajo, que no lo he enseñado por cierto. Pero eso, los miércoles nos vamos al burger, al quino, a rodillas. Así que, a ver, te he tocado hoy. Yo bacon y huevo y atún no he seguido por todo. Es para llevarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues al final unos quieren burger, otros quieren rodillas, sándwiches, así que nos hemos dividido, pero nos vamos todos al burger a ir de franquil. Yo de rodillas he cogido. A ver, Domingo, ¿qué tienes para comer? Yo un hamburguesa. Tengo una hamburguesa. Ajá. Otra, un wrap y papas fritas. Toma ya. Y estoy de dieta. ¿Estás de dieta? Pues. Nos vamos a chao, chao. Ay, qué rico. Ya hemos comido, pero falta el postre. Y mirad qué cosa más rica me he pedido en yao, yao. Es galleta caramelizada con chocolate blanco y nocilla. Bueno, y yogur helado, claro. Se acabó la comida. Cara de volver al trabajo. Estaba pensando que llevo todo el día grabando y que todavía no es el mismo sentido de mi trabajo. Bueno, pues yo trabajo en Becú, que es una empresa que fabrica teléfonos móviles y tabletas, entre otras cosas. Y yo y, bueno, mis compis que están ahí atrás, trabajamos en el departamento audiovisual. Becú tiene un canal en YouTube, bueno, en su página, pero también los vídeos se suben en YouTube. Y hacemos vídeos, pues, para ayudar a la gente a utilizar los dispositivos que compran. Y ahora vamos a grabar un trocito de un programa que tenemos que se llama Ternópolis. Bueno, pues ya son las seis, ya hemos terminado de grabar y nos vamos a casa. Venga, hasta mañana. Adiós. Adiós. Y nada, ya estoy a traer en el metro y a la casita. Y ahora toca mi sesión de fotos, como hago todos los días, para subir el look que llevo a Instagram. Que, por cierto, si no me seguís es VictoriaDNC. Y este es el look que llevo hoy. Y quien me hace la foto, pues, él, él es mi fotógrafo. ¡Diola, Luis! Pues ahora voy a subir la foto a Instagram, la que me he hecho antes, y a las redes sociales. Y me voy a poner un ratito con el ordenador, pues, para hacer cosas del blog, de YouTube, contestar comentarios, correos, en fin, todo eso. Y nada, luego a preparar la cena, la comida de mañana y a ver si me acuesto prontito hoy. Voy a hacer aquí con mi pijama puesto y con la comida de mañana lista. Hemos hecho fajitas, que me gustan un montón, pero lo que no me gusta tanto es cómo se queda la cocina. Después de hacer esto, la tengo así, pero antes de dormir la voy a arreglar un poquito, ¿eh? Y nada, ahora voy a hacer algo de cena, pero súper ligidito, yo creo que un sanguí o algo así. Y ya está. Bueno, chicas, este ha sido mi día y ya estoy aquí relajadita en el sofá con la mantita. Y ahora, a ver una serie y a dormir. Buenas noches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!